Le voy a dar la bienvenida, Ivette, ¿cómo está? Buen día, Antonio, le saluda. Como siempre, un placer tenerle en La Razón Radio. Antonio, un gusto el poder estar nuevamente en contacto con La Razón Radio para dar a conocer la creación de estos dos fondos que tú señalabas. Uno es el Fondo de Crédito de Apoyo a la Microempresa, el Pocremi, y el otro Fondo de Crédito de Apoyo a la Juventud, que es el Pocrea. El artículo 4 de la Ley 393 de Servicios Financieros establece que las entidades financieras deben cumplir con lo que es la función social. ¿Esto para qué? Para contribuir al logro de los objetivos de desarrollo integral para el vivir bien. Y también la misma ley establece que las entidades tienen que destinar anualmente un porcentaje de sus utilidades, y esto tiene que ser definido a través de decreto supremo. Es así que el 28 de diciembre del 2022, con el decreto supremo 48-47, se establece que los bancos múltiples y pymes tienen que destinar el 6% de las utilidades, como tú decías, utilidades que han alcanzado a 262.64 millones de dólares. Entonces, estos 6% alcanza un monto de 15.76 millones de dólares, de los cuales se ha destinado el 2.8%, estamos hablando de 7.36 millones a lo que es el Pocremi, y el 3.2% que estamos hablando de 8.4 millones a lo que es el Pocremi. ¿Cuáles son las finalidades que tienen estos dos fondos? El primer fondo del Pocremi es de restablecer y mejorar la actividad económica de las microempresas que hayan sido afectadas por factores climáticos y conflictos sociales. Esto responde a este requerimiento, preocupación de estos sectores. y las características del Pocremi son que es a una tasa de interés fija anual del 6%, el monto máximo y el plazo de financiamiento dependen de lo que es la capacidad de pago del microempresario. El tema de este destino puede ser destinado a capital de operaciones o de inversiones, de actividades que sean productivas, de comercio o de servicio. Además, pueden utilizarse garantías que sean convencionales o no convencionales, y también pueden tener la cobertura de lo que es el FOGACP, que es el Fondo de Garantía para Créditos Productivos, que también surge como parte del cumplimiento de la función social en la gestión 2014, y también contar con la cobertura del FOGACRE, que es el Fondo de Garantía Gremial, que también se constituye para cumplir el tema de función social en la gestión 2022. Es importante señalar que los que van a poder dar o los que tienen que dar estos créditos son el Banco Unión, el Banco Solidario, el Mercantil, el Visa, el Banco Nacional, Banco Proden, FIEF, Ganadero Económico, Banco de Crédito, Fácil, Eco Futuro, y lo que es también el Banco o Fortaleza. En el caso del FOCREA, este tiene como finalidad otorgar financiamiento para emprendimientos que tengan jóvenes y también para lo que es el tema de educación, que puede ser de manera total o parcial, y los beneficiarios son los jóvenes comprendidos entre 18 a 28 años de edad. Las características generales de este Fondo para Apoyo a la Juventud es que va a tener una tasa de interés del 6%, que es fija anual, un monto más, el monto máximo y el plazo de financiamiento igual está en función a la capacidad de pago, y en base a este tema de la capacidad de pago, en el cual tiene que hacer un análisis en la entidad financiera, un análisis crediticio para el otorgamiento del crédito. Se puede incluir para este análisis, para esta evaluación, lo que son los familiares como codeudores y también garantes para poder responder o para poder respaldar lo que es ese crédito. Obviamente también garantías pueden ser convencionales o no convencionales, puede ser destinado a emprendimientos de actividades económicas productivas, de comercio y servicios, y también para lo que son los gastos educativos. En este caso de este fondo, quien va a administrar la entidad que está encargada de la administración de la otorgación es el Banco Unión. Eso en términos generales, las características que tienen estos dos fondos. Antonio. Viceministra, en facilito, si yo soy un microempresario y creo acceder al FROCREMI, o si soy un joven y quiero acceder al FROCREA, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los documentos que tengo que llevar? ¿Cuáles son los pasos que tengo que dar? ¿Y a mi entidad financiera, la que yo elija, digamos, para obtener estos créditos? En primera instancia, obviamente, como está destinado a los que han sido afectados, te van a pedir algún documento que demuestre que ha sido afectado por un factor climatológico o por los conflictos sociales que se han vivido. En virtud de eso, también, cada entidad financiera tiene una tecnología propia para establecer cuál es tu capacidad de pago, cuál es tu capacidad de generación de ingresos. Y en función a eso, obviamente, ya la tecnología que tiene cada entidad, te van a pedir esa documentación adicional. En el caso de los jóvenes, igual, estar dentro del rango de edad, demostrar que tienes algún emprendimiento o que, obviamente, vas a continuar tus estudios. Y para eso, se requiere que estas entidades tengan un producto adecuado. Ahora, hemos oído que muchos de estos sectores se quejan que los requisitos son muchos, lo cual no es tan así, porque podemos ver, más del 40% de los créditos han sido otorgados a las microfinancieras. Pero para evitar, digamos, que no sean utilizados adecuadamente estos recursos, es la ASFI la que va a pedir un plan a las entidades financieras de colocación de estos créditos y las proyecciones que tienen de colocación de los créditos con la finalidad de asegurar el cumplimiento del objetivo que tienen estos dos fondos. Es decir, que no se queden ahí estancados los recursos, sino que puedan ser realmente colocados y destinados a estos sectores que se han elegido para esta vez de lo que es el destino de lo que han sido las utilidades para el cumplimiento de la función social por parte de las entidades financieras. Expliquemos ahora, viceministra, un poquito por qué estos dos sectores. Tiene que haber seguramente un por qué. ¿Por qué los jóvenes? ¿Por qué los microempresarios? Primero, en el tema de los microempresarios, hemos visto que han sido afectados, se han pedido también que se pueda atender a estas necesidades, ¿no? Ellos viven del día a día. El hecho de los conflictos sociales ha afectado mucho a las actividades, a la generación de ingresos, ¿verdad? Y entonces, en virtud de esto y a esta necesidad que se ha identificado, y como este fondo tiene que cumplir con lo que es la función social, entonces se ha elegido a este sector. Y vale la pena señalar que es tanto el productivo, el comercial como el de servicios. Entonces, en el productivo está el sector agropecuario, que ha sido afectado por temas climatológicos. Generalmente, para ellos es muy difícil acceder a créditos cuando presentan, digamos, estas dificultades. Entonces, por eso se ha decidido crear este fondo para atender esta necesidad que ha sido identificada. En el caso de los jóvenes, hemos visto que no hay un producto que pueda atender a los jóvenes, ¿no? Es decir, el joven que ha salido bachiller, que desea tener un emprendimiento, como no tiene experiencia, porque generalmente para otorgarte un crédito de microtrédito te piden cierta experiencia que hayas tenido en alguna actividad. Y entendemos que, pues, cuando el joven quiere realizar esto, no tiene esta limitación. Por tanto, por eso se ha dado esta posibilidad de que a través de este fondo pueda, si tienen emprendimientos, pueda tener este acceso a este financiamiento para desarrollar sus actividades. Y en el estudio, o sea, son muy pocas las entidades, yo no conozco, la verdad, productos destinados a este sector para que pueda continuar con sus estudios, ¿verdad? Entonces, para que pueda profesionalizarse, para que pueda especializarse y mejorar, pues, lo que son sus niveles de vida y también poder hacer realidad las proyecciones que tiene para su actividad profesional. Entonces, teniendo identificados estos sectores, se ha visto por conveniente en esta gestión, destinar este 6% de las utilidades generadas por los bancos múltiples y pymes a estos dos sectores. Viceministra, hablemos ahora un poquito de plazos. ¿Hasta cuándo tienen los bancos para presentar un plan a la ASFI en este caso? ¿Y para cuándo cree usted que estos fondos ya puedan estar abiertos al público? Nosotros ya hemos hecho conocer a la ASFI para que requiera esta información. De todas maneras, el plazo es 30 días hábiles una vez que se reúnan las juntas de accionistas para establecer el destino de las utilidades de la gestión 2022. Entonces, en base ya a los plazos establecidos, preveemos que hasta mayo, como máximo, ya deberían empezar las entidades financieras a otorgar estos créditos con estos fondos que se han creado. Viceministra, me preguntan también, o me piden que pregunte, jóvenes sí, microempresarios sí, productos para la mujer, en este caso créditos exclusivos para este sector, que tiene sus propias características también. ¿Se ha pensado en algo así? Entiendo que el Banco Unión tiene un producto, creo. ¿Se ha pensado algo así, viceministra? Sí, tanto nuestro Banco Unión como el Banco de Desarrollo Productivo ya tienen créditos o productos específicos para las mujeres, ¿verdad? Entonces, también con tasas preferenciales. Entonces, por eso hemos considerado que era importante en esta situación concentrarnos en estos dos sectores, ¿no es verdad? Y vemos también que hay otras entidades que están destinando créditos bajo las características que requieren las mujeres, ¿no? Entonces, creo que es importante señalar también que en el mercado, el acceso, en el mercado del sistema financiero, el acceso al crédito ha mejorado, hay una relación, hay una diferencia todavía, es 40% a las mujeres, 60% a los hombres, pero creo que esto ha ido incrementando, ha ido mejorándose, y como te digo, el tema de los productos específicos a las necesidades también se han ido desarrollando. Entonces, creo que en este momento los jóvenes no tenían un producto específico, por eso la importancia también de que el Banco Unión sea el banco que coloque estos recursos. Y en el caso de las microfinanzas, como te señalaba, por estas condiciones adversas que han tenido que atravesar y que ha generado pérdidas en la generación de sus ingresos, se ha visto también por conveniente enfocar a este sector. Además, no nos olvidemos que en el tema de los microempresarios, pues un alto porcentaje también son mujeres, mujeres emprendedoras. Así que, si bien no está específicamente el tema de las mujeres, si acceden y si llegan, el focremi va a llegar a las mujeres, porque son también, o en su gran mayoría, pues mujeres las que se dedican, especialmente en el rubro del comercio y servicios, ¿no es verdad? Entonces, creo que es importante y se está atendiendo a estos sectores con estos dos fondos. Viceministra, expliquemos un poquito esto de las garantías, ¿es cierto? Es una palabra que todavía asusta a la población cuando le dices tienes que traer garantía. Entonces, ¿por qué no le explicamos un poquito a la población qué son las garantías convencionales, cuáles las no convencionales y qué se está pidiendo en estos casos específicos de los fondos? Sí, generalmente antes los créditos te daban con una garantía hipotecaria, es decir, tenías que dar tu casa, tu terreno, algo para hipotecar, sino no te daban el crédito. Aunque tú veras, demostrabas que tenías la capacidad para repagar el préstamo, generar el ingreso, te pedían eso como garantía o garantía prendaria sujeta a registro, tu automóvil, tu camión, tu tractor, algo que tú podías registrar, ¿no? Con la ley se establece que no debería ser el tema de las garantías es una limitación, sino lo importante es tu evaluación de la capacidad de pacto. Ahí se da la posibilidad de que tú puedas tener garantías no convencionales, es decir, por ejemplo, si tú te vas a prestar para fabricar alguna, o vender, digamos, eres agropecuario y te vas a prestar para comprarte más vacas que te generan leche, y eso lo vas a vender, por ejemplo, a la PIL o a Delicia o a otra empresa lechera, y vas a generar un flujo futuro que te van a dar ingresos, eso lo puedes poner como garantía, esa es una garantía, por ejemplo, no convencional que antes no se la podía, o, por ejemplo, si vas a adquirir una maquinaria, obviamente, esa maquinaria la vas a usar o los insumos lo vas a utilizar, no se lo vas a poder entregar a la entidad o poner en una, en alguna institución que te resguarde la garantía, también se puede utilizar esa garantía, ¿no es verdad? Entonces, esas son las garantías, un tipo de garantías no convencionales que ahora la ley y, bueno, en el sistema financiero permiten acceder a estos créditos para, obviamente, tener una, digamos, un mitigador del riesgo que genera la posibilidad de no pago del crédito. Además de eso, si tú no tuvieras, digamos, estos, ninguna de estos tipos, digamos, de garantías o convencional o no convencional, puedes tú acceder a los fondos de garantía. Si estás en el sector productivo, puedes acceder al, como te decía, al fondo de garantía productiva, al Fogacep, o si estás en, te vas a dedicar a servicios o comestos, estás en el sector gremial, puedes acceder al fondo de garantía gremial, que es el Fogacep. Entonces, ahí no hay una limitación, puedes utilizar estos fondos que también se han creado en cumplimiento de función social para que, ya te digo, y lo vuelvo a repetir, el hecho de no contar con una garantía no sea una limitación. Ahora, en el caso de la juventud es importante, sabemos, puede ser que la actividad te genere un ingreso, pero no sea lo suficiente, digamos, para el emprendimiento, entonces, ahí puede entrar de garante un familiar, y bueno, si es para el estudio y tú no trabajas, no generas ningún ingreso, puede entrar como codeudor, es decir, el que va a pagar es el familiar, tu papá, tu tío, alguien que te va a respaldar y va a decir, mientras tú vayas estudiando, la cuota va a ser pagada, por eso es un codeudor, cuando hay codeudor es más de uno, el que deba, son varios, los que se hacen responsables del pago del crédito. Eso justo, le iba a preguntar si en esto encajaba la figura del codeudor y cuántos pueden ser, digamos, puede ser el papá, la mamá, alguien más, solo el papá, solo la mamá, ¿por qué no le explicamos un poquito esto más al joven viceministra? No hay una limitación, por eso nosotros vamos mucho a la tecnología crediticia que les decimos o al producto que tiene que tener cada entidad financiera para adecuarse a esas características, puede ser uno, puede ser dos, por eso en la normativa y en la generalidad que hemos puesto, hemos puesto familiares, eso ya va a depender de cada caso, porque el crédito tiene que adecuarse a las necesidades particulares de cada persona, en el monto, en el plazo, en la forma que te voy a pagar, en el análisis que se va a hacer, cómo va a ser destinado el crédito, entonces eso es importante y para eso obviamente tiene que existir alguna tecnología, un producto que me permita rescatar estas necesidades y plasmarlo en un producto adecuado a la persona que viene a requerir el crédito. Perfecto, viceministra, voy a aprovechar el contacto que tenemos con usted también para preguntarle primero, hay otros dos fondos que no tienen que ver tanto con la gente, más bien sí con lo que llamamos gobiernos subnacionales, cómo están funcionando estos fondos que han sido creados específicamente para reactivar la inversión pública para proyectos, para obras en los municipios, en las gobernaciones, por favor viceministra, no sé si la estoy agarrando en curva, pero sí, tenemos algunos datos sobre eso. Información de general, no tan a detalle, sí, están funcionando y precisamente qué es lo que ha permitido que aquellas obras que estaban paralizadas porque no podían dar la contraparte, pues las gobernaciones o los municipios lo están, con estos fondos se está dando esa posibilidad para terminar en muchos casos y continuar con aquellas obras que se tenían. De la información que tengo, la mayor cantidad de los beneficiarios están en Santa Cruz, ¿no es verdad? Y consideramos que esto es importante dentro del aporte que tiene de la inversión que hace el Estado que siempre lo hemos manifestado que es un motor muy importante dentro de lo que ha sido la reconstrucción, la reactivación económica y en las cifras positivas que hemos podido demostrar al cierre de la gestión 2022. Viceministra, también hemos tenido la semana, bueno, hace un par de semanas antes del carnaval, esta medida que han lanzado el Banco Central en sociedad con el Banco Unión sobre la compra de dólares a los exportadores, ya hemos dado una primera cifra de cuatro millones que se han comprado, hay algunos avances más sobre esto, ¿qué evaluación puede hacer sobre los primeros días de esta medida? Te cuento que ya entre el 14 y 17 de febrero, siete empresas han completado la exportadores, la liquidación de sus exportaciones por el Banco Unión y ese monto que tú decías ha subido a 10.7 millones de dólares, o sea, la medida realmente ha sido positiva, ha beneficiado a los exportadores porque era lo que se quería era incentivar también a los exportadores y también beneficia obviamente a lo que son nuestras reservas porque son divisas que están yendo a reforzar lo que son nuestras reservas internacionales, por tanto, la medida sí ha tenido un efecto bastante positivo, ¿no es verdad? Y bueno, también de la información que hemos tenido que han dicho que había alguna escasez de dólares y todo lo demás, de la información que hemos tenido de casas de cambio, de entidades financieras, esto está normal, o sea, no hay, digamos, ningún impacto negativo, no hay algo que deba preocupar a la población porque además el tema del pago del incentivo que se ha dado está dentro de la banda que se tiene para pagar precisamente tanto en la compra como en la venta de lo que son los dólares, ¿no? No se olvide que tenemos para el tipo de cambio de compra un tema de 6.86 y para la venta 6.96 y lo que se les ha ofrecido a los exportadores es de 6.95 entonces dentro de la manera entonces el hecho de que se está modificando el tipo de cambios, se está incrementando, etcétera, no es real, o sea, la población no tiene de qué preocuparse, el tipo de cambio se mantiene en los niveles que siempre han estado establecidos y bueno, nosotros vemos de la información que ha podido recabar la ASFI una normalidad en las operaciones tanto en las casas de cambio como en las entidades financieras. Ahora, viceministra, y esto no se lo puede evitar, pero por ejemplo en las redes sociales están circulando versiones de que hay que sacar los dólares o de que están sacando los dólares, en fin, ¿qué mensaje le podemos dar a la gente, a la población frente a estos rumores, viceministra? Esos rumores como tú señalas infundados y bueno, no se olviden también que dar este tipo de información puede también pues tener sus consecuencias de temas legales en cuanto a lo que hace el sistema financiero, ¿no es verdad? Entonces, ahí yo creo que es importante señalar que la población tiene que estar calmada porque como te digo, el tema de la medida que se ha tomado no afecta en ningún momento al tema de la provisión de dólares que eso es normal y no nos olvidemos que cuando incitas este tipo de comentarios puedes estar ocasionando temas de delitos financieros, puedes estar dentro de ese concepto de delito financiero, entonces, creo que no corresponde generar estos tipos de rumores cuando nosotros estamos mostrando más bien que la medida ha sido positiva y disculpa, yo creo, quiero aclarar, o sea, los exportadores no iban a vender al librecambista a detalles, esas operaciones se las hace directamente con sus bancos, con los bancos corresponsales en el exterior, que por tanto nunca ha sido parte de los proveedores de los librecambistas, los exportadores, ¿no? Entonces, consideramos que es importante que la población no haga caso de estos rumores, porque es lo que es, rumores nada más que infundados además, y bueno, nosotros estamos mostrando con cifras que la medida que se ha tomado ha beneficiado a los exportadores y también ha beneficiado a tener ingresos para, o divisas, perdón, para lo que son las reservas internacionales. Perfecto, viceministra, como siempre, lo voy a agradecer la gentileza que tiene con la Razón Radio, gracias por todos los datos, por todas las explicaciones y hasta por todos los consejos que siempre nos da todo esto en el ámbito financiero. Viceministra, que tenga lindo día, será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a ti, Antonio, y bueno, de nuevo, decir a la población que ya tienen estos dos fondos para que accedan tanto los microempresarios que han sido afectados, ya sea por temas climatológicos o por los conflictos sociales y que también nuestra juventud ya tiene la posibilidad de acceder a créditos para aquellos emprendimientos que quieran tener o hayan pensado y también para continuar con sus estudios y a la población pues llamar a la calma, aquí tenemos, hemos demostrado las cifras que no hay de qué preocuparse con el tema de los dólares y el tipo de cambio. Perfecto, vista ministra, será hasta una próxima oportunidad. Gracias, como siempre. Muchas gracias a ti, Antonio, gracias.